¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este seminario. Bueno, pues un poquito de repaso sobre los principales índices a expensas de esta apertura americana que tenemos dentro de una hora. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, bienvenidos a quien no me conozca. Mi nombre es Borja Rubio, soy uno de los analistas de XTV, la sucursal española. Y bueno, básicamente el seminario es un repaso a nivel macro y a nivel técnico, sobre todo enfocado a los futuros sobre índices, que es un poco para concretar básicamente la operativa. Alguna alternativa, alguna oportunidad, saber también a nivel macroeconómico qué está ocurriendo y bueno, también que me podáis preguntar cualquier duda, un consultorio de lo que estáis operando, sí que es verdad que os agradezco que sean índices, ¿no? Básicamente que es sobre lo que trata el seminario. Vale, entonces veo que todos me escucháis y me veis correctamente por lo que veo, Eduardo, José, Mar, al resto, Felipe, Francisco, Jesús, Juan, Julián, Luis, Elmar, Mario, vale, perfecto. Veo que todo está correcto y al resto de asistentes igual, de la misma forma. Ascen también. Vale, pues nada, voy a un poquito dejar una introducción, ¿vale? Para que la gente se vaya reenganchando. Voy a comenzar, como es lunes y hemos tenido también puente y hubo también datos importantes macroeconómicos la semana pasada, haciendo como siempre empiezo, ¿no? Un análisis, una top-down, ¿no? Que se llama, un análisis de arriba hacia abajo, es decir, de un horizonte temporal de un día, en mi espacio de trabajo que tengo aquí en la XStation, que aquí lo tengo organizado, índices en un día, hasta, bueno, pues lo que está ocurriendo en operativa intradía, ¿no? Tanto a nivel macro como a nivel técnico, ¿no? Como os estaba comentando. Bueno, antes que nada, ¿qué decir? Principalmente voy a comentar ligeramente lo que pasó la semana pasada, cuando fue el puente, saltó, la Reserva Federal, como ya comentamos, redujo, pues, por cuarta vez consecutiva 10.000 millones de dólares, la compra de bonos hipodecarios y bonos del Estado, y salieron dos datos importantes. Primero, el dato de empleo, que se quedó en el 6,3, y el dato de empleo privado, que también quedó por encima de lo esperado. Datos... Hola, buenas tardes, Luis. Datos muy buenos, datos por encima de lo esperado, ¿vale? A nivel macroeconómico, es decir, quiere decir que la economía americana se sigue recuperando y se sigue recuperando con más fuerza que la europea, ¿vale? Luego, a nivel de mercado, ya sabéis que son expectativas y no tienen nada que ver, ¿no? Pero eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y un dato que no nos gustó, que fue el dato preliminar del Producto Interior Bruto, del primer trimestre del año, que sí que fue un poco más débil, ¿no? En este sentido, que fue un poco, digamos, esa ambigüedad y lo que creó, pues, algo de dudas, ¿no? De hecho, bueno, pues, desde otra vez, esas zonas, que son aproximadamente, pues, debe ser 500. Voy a abrirlo. Lo de la semana pasada, estos máximos en los 1.880 puntos, que no hemos conseguido superar, pues, el precio ha rechazado y, bueno, pues, ha comenzado, bueno, pues, por de pronto una pequeña corrección. Bueno, esto como escenario, ¿vale? De lo que pasó la semana pasada, teniendo en cuenta ese dato que no nos gustó del Producto Interior Bruto, un dato de empleo, ya sabéis que lo que se fija la Reserva Federal, sobre todo, es la tasa de empleo, evidentemente, el crecimiento y también el target, el objetivo de inflación, que lo tiene marcado en el 2%, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, realmente sigue su proceso, el dato del Producto Interior Interior Bruto ha creído un poquito, ha creado un poquito en el mercado de inestabilidad, pero, pues, los datos de empleo sí que han sido bastante, bastante buenos. Bueno, eso como resumen. Prácticamente lo que pasó en los principales índices fue llegar otra vez a zonas de resistencia importantes y vuelta atrás. Vuelta atrás que se está materializando en el día de hoy. Hoy es un día claramente bajista, de hecho, bueno, vamos a ver aquí en una página que me gusta bastante, que es Investing, los futuros, la cotización de los principales futuros, en el que, bueno, el mercado americano va, sin abrir todavía el contado, que quedan 50 minutos, va entre más o menos medio punto porcentual a la baja y, bueno, pues ya veis cómo van los principales futuros europeos, ¿no? El DAX 1,26 abajo, el CAP 1,12, el Eurostop 1,01, el IBS casi un punto porcentual, es decir, es un día claramente bajista, ¿vale? Para sobre todo los que operan en el más estricto intradía. Tener en cuenta, hoy hemos tenido tanto el mercado japonés, es decir, el Nikkei, como la bolsa londinense, como el Futsi, en este sentido, un momentito, ¿vale? Cerrado. Ahora os lo voy a poner, pero son las dos principales bolsas mundiales que hoy, en el día de hoy, están cerradas. Si nos vamos al calendario económico, aquí lo veis que había festividad tanto en el Reino Unido como en Japón, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta, para, bueno, pues, vuestra operativa. Entonces, básicamente, es un poco la estructura. Otra vez tocamos resistencias, el mercado se ha empezado la semana dándose la vuelta y cayendo, bueno, pues, con cierta fuerza, la verdad, que caiga más de un 1% las bolsas, el futuro siempre es algo que reseñar, tampoco alarmarnos, pero que reseñarlo y, bueno, pues, también esperamos una apertura a la baja en Estados Unidos, pero, bueno, vamos a matizar por qué una apertura a la baja, ¿vale? Porque ahora es verdad que con las caídas que hemos tenido estamos en zona de soportes otra vez y hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Esto significa, digamos, un poquito la foto a nivel intradía, lo que pasó la semana pasada. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño repaso de los datos macros que nos tenemos que fijar tanto esta semana como también los que operamos intradía durante la sesión. Hoy es un día, te digo, la bolsa de Japón, la bolsa de Reino Unido está cerrado y prácticamente no ha habido datos muy importantes. El dato más importante que hemos tenido ha sido el PMI, que es un dato sobre gestores de compra en China, que ha quedado ligeramente por debajo de lo esperado, si esperaba un 4,4 ha quedado un 48,1. Ya sabéis que el PMI por encima de 50 significa expansión económica y por debajo significa contracción económica. Sigue por debajo de 50 y si aquí veis el gráfico, llevamos por debajo de 50 desde, básicamente desde enero de este año. O sea, llevamos ya una serie de datos que estamos por debajo de 50, que es el dato de expansión y es algo, bueno, pues evidentemente que hay que tener en cuenta. El mercado chino es un mercado muy saturado que, como os he comentado durante las últimas sesiones, ha tenido un crecimiento que lo que se va a hacer es reestructurar tanto su sistema financiero como su burbuja y la rotación del mercado, digamos, rural a la ciudad, que hay un éxodo importante y, evidentemente, ya en muchos sitios se comenta que muchos datos macroeconómicos se ha convertido en la primera potencia del mundo, seguirá creciendo, pero de forma un poquito más establecida, de forma un poquito más ordenada. Entonces, bueno, es un dato que prácticamente si vemos la bolsa, el Hansen japonés, no se lo ha tomado muy bien. Vamos a abrir el gráfico diario en la apertura. Hemos perdido este soporte que teníamos aquí, la semana pasada quedaron los 28.800, lo hemos perdido a la baja. Veis que la tendencia sigue claramente bajista y, por lo menos, las expectativas y el aspecto técnico para hacer una operativa de swing trading no es muy positivo, la verdad. Tanto el Nikkei, que hoy está cerrado, como el Hansen japonés, chino, perdón, de Hong Kong, pues el aspecto técnico es bastante, bastante feo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, lo llevamos ya comentando bastante tiempo. El Nikkei, que hoy está cerrado, pero, como bien ya sabéis, no consiguió superar esta directriz bajista desde los máximos de diciembre y el aspecto técnico no mejora. Como ya también comenté en el anterior seminario, va a depender mucho de que el Banco Federal de Japón vuelva a realizar algún que otro estímulo. Ahora mismo está un poco a la espera. Y China, bueno, pues entre este dato y ciertas incertidumbres que hay, pues también el aspecto técnico sigue un poco empeorado. Es decir, pues hay que tener en cuenta que ahora mismo coger posiciones al alza en Japón y en China, bueno, pues para un medio a largo plazo se podría promediar, pero para el más estricto a corto plazo sería coger posiciones cortas, ¿no?, de forma un poquito más adecuada, ¿no? Y bueno, pues el dato del PMI efectivamente que ha incluido. Esto en el caso de China, que ha sido el dato más importante y luego, bueno, a las 4 de la tarde tenemos un dato en Estados Unidos que es el ISM, que es un dato muy parecido al PMI, pero bueno, no es manufacturero en este caso, es de servicios, que es algo menos importante que las manufacturas. Y bueno, se espera que salga en 54,1 del 53,1 anterior. Y evidentemente es un dato que, bueno, pues a lo mejor sí, que si sale muy por encima de lo esperado, a lo mejor puede cambiar el sesgo de la sesión, ¿no?, que a día de hoy es claramente bajista. Pero vamos, tampoco es un dato muy, 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 muy relevante actualmente en renta variable, no hablo en cuanto al dólar, que al dólar afecta más, sino en cuanto a mercados de renta variable y qué es lo que estamos analizando. Bueno, pues esto en el día de hoy, ¿vale?, para los que estén haciendo intradía, pues que tengan en cuenta ese dato americano a las 4 de la tarde, pues no hacer ninguna cosa rara sin tener en cuenta ese dato. Durante esta semana, esto en el día de hoy, mañana ya vamos a tener, bueno, esta madrugada tenemos decisión de tipos en la Reserva Federal Australiana, que esperemos que caigan según lo esperado en este sentido y, bueno, que tampoco creo que afecte mucho la situación del mercado. Y luego vamos a tener también PMIs en la zona euro por la mañana de servicios, ¿vale?, no el manufacturero, es decir, el mismo que ha tenido Estados Unidos. También tenemos por la mañana que veremos cómo salen. En principio, la gran mayoría se espera que quede por encima de lo esperado y, bueno, pues también puede ser algo que nos tenga en cuenta ahora de marcar la sesión, ¿no?, a la hora también de ventas minoristas. Esto por la mañana, ¿no? Por la tarde, realmente, a nivel americano tampoco tenemos grandes datos. Miércoles es un día en el que, bueno, también saldrá el PMI de servicios. Ya sabéis que esta semana prácticamente sale el PMI de servicios en los principales países. Tampoco tenemos grandes noticias, muy relevantes. Tenemos una conferencia a las cuatro de la tarde de Janet Yellen, pero realmente, bueno, pues es una de las conferencias que suelen tener, pero que no va a decir nada nuevo, no se espera que diga nada nuevo, ¿no?, de un poco el discurso que tenemos marcado, ¿no?, ahora mismo y que tenemos estipulado. Bueno, y el jueves ya es cuando empieza un poco la... Vale, un momentito Eduardo, que me está haciendo alguna pregunta. Y el jueves ya es cuando empieza la fiesta, ¿vale? Es decir, lo que un poco va a marcar la sesión, igual que la semana pasada fue la Reserva Federal, pues esta semana tenemos una madrugada de datos chinos, pero lo más importante, lo más relevante, lo que el mercado va a estar fijándose, va a ser el anuncio de tipos de interés, el jueves a las dos menos cuarto y la conferencia de prensa tres cuartos horas más tarde del señor Mario Draghi, ¿no? Esto va a ser lo más importante sin ninguna duda de toda la semana. Vamos a ver, yo mi punto de vista y cómo lo veo, ¿no?, dentro de que siempre digo que el análisis a la hora de hacer trading es una parte y la otra parte es, pues, hacer de traders y tener una estrategia, ¿no? Pero es importante. El mercado esperamos realmente que no se toque nada. Ya se están hablando, efectivamente, del famoso crecimiento de precios por debajo de lo esperado y que podría bajar tipos, ahora mismo los tenemos en el 0,25, como bien veis aquí, y que se podría poner un rango entre 0,10, 0,15, los tipos de interés, bajarlos todavía más. Yo creo que en esta reunión el Banco Central Europeo no creo que toque, pues, absolutamente nada. No quiere decir que no lo toque en las próximas reuniones, que es lo normal. Básicamente, ¿por qué? Porque va a esperar a los siguientes datos de inflación, ya que el último, bueno, pues hubo una ligeramente recuperación y en cuanto también a las famosas medidas cuantitativas, ya sabéis que, digamos, los bancos centrales tienen dos medidas, ¿no?, para impulsar o hacer medidas monetares expansivas. Por uno es, lado, las medidas convencionales, que son tocar los tipos de interés, que ya hace unos meses lo bajó al 0,25, del 0,50, y por otro lado, pues, las medidas no convencionales, que serían, pues, medidas cuantitativas, como las famosas QE en Estados Unidos, que también se está planteando. Es algo que es probable que ocurra, pero no creo que ocurra en el corto plazo. Primero, porque el Banco Central Europeo, a la hora de tomar decisiones, va mucho más lento, por la idiosincrasia y la diversidad de países de Europa, porque ya sabéis que el Bundesbank, el Banco Central Alemán, no tiene ningún tipo de interés en la divergencia entre los países de la periferia y los países, digamos, del norte de Europa, y porque tenemos también pes de estrés este año, en octubre, que yo creo que también van a marcar mucho la importancia de cómo salgan para la hora de tomar decisiones del Banco Central Europeo. Es decir, son datos que yo creo que, en cuanto a medidas cuantitativas, es probable que no se tomen en el corto plazo, es decir, en esta reunión o en la siguiente. Es más probable que se puedan llegar a tocar tipos o que incluso los depósitos se pongan en negativo, ¿no? Es decir, ya sabéis que los principales bancos europeos tienen depósitos en las reservas del Banco Central Europeo y, bueno, pues por esos depósitos, ahora mismo creo que tienen una remuneración entre 0 y el 0,50, ¿no? Es decir, les están pagando. Entonces, la idea es un poco que para que ese dinero fluya a la economía, una de las medidas es ponerlos en tipos negativos y que ese dinero, pues, efectivamente salga, digamos, a la economía real, ¿no? Que a día de hoy, evidentemente, no aparece, parece que no aparece por ningún lado. Bueno, lo más importante, entonces eso es lo que vamos a estar pendientes, luego el viernes también tenemos datos de IPC en China y, bueno, pues algún dato en Canadá, pero lo más importante prácticamente esta semana son los datos de PMI, de servicios, que sabéis que es un indicador adelantado de la economía, uno es el manufacturero y el otro es el de servicios. Algún dato en China que tendremos que tener en cuenta y, sobre todo, en la reunión entre los y, bueno, eso a nivel macroeconómico es lo más importante que nos vamos a fijar, ¿vale? Tanto para los que operen intradía como, bueno, pues un poco operen, hagan un poquito más de su intradía. Bueno, pues, dicho esto, a nivel macro, siempre me gusta hacer un repaso y que tengamos las cosas claras porque esto es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, pues, hay gente que tiene una teoría de que todo es técnico. Yo creo que la complementariedad de datos operativas. Evidentemente, si opero más intradía voy a poner más hincapié desde mi punto de vista en el precio, es decir, en el análisis técnico, en el análisis gráfico y si opero un poquito más, dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, lo que se llama swing trading, ponderaré un poquito más, no digo que en mayor medida, el análisis macro, es decir, saber un poquito lo que está ocurriendo en nuestra perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Así es un poco como yo lo veo y como yo lo observo. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso ahora viendo los gráficos. Vamos a, como anteriormente os he comentado, ya hemos hablado un poquito de Asia. Tanto Japón como el índice chino, el Hong Kong, el Hansen, pues han perdido la media de 20 sesiones exponencial. Estamos en, bueno, pues en tendencia bajista desde las últimas semanas, desde el Nikkei, desde finales de diciembre y por ahora el aspecto técnico no ha mejorado. Entonces, bueno, es uno de los índices que realmente principales que peor comportamiento están teniendo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, tanto para posiciones que tengamos dentro como para posiciones que queramos tomar, ¿no? El Hansen hizo un doble suelo en su momento, se activó y hizo una falsa ruptura y se volvió a ir para abajo, ¿no? Es decir, y hoy otra vez la vela de hoy, aquí la veis como yo tengo marcado, siempre, bueno, para que no lo conozca, yo cuando empiece la semana pongo una línea vertical del color que quiera en XStation para saber, bueno, cuándo empieza la semana, es decir, tener una referencia. Y cada día la pongo un poquito más fina para saber qué está ocurriendo. Me parece fundamental, ¿no? En esto del trading, el orden es fundamental. Y, bueno, esto básicamente en cuanto a los particulares índices asiáticos, que ya no me voy a ser más reiterativo. En cuanto a los índices americanos, voy a repasar por un lado el S&P 500. Como bien ya sabéis, esta fue la vela que marcamos el viernes pasado con el informe de empleo. Fue una vela de rechazo en el que al final a cartón negativo llegamos a máximos, a zona de resistencia que eran los 1.885 y en esa zona el mercado se dio la vuelta, ¿no? Con datos de empleo muy positivos y en esta zona de resistencia, pues el mercado se ha dado la vuelta de nuevo. La verdad que si, que mirando el gráfico, hay que tener cuidado, bueno, pues ahora mismo con las posiciones altistas parece, parece, que se está formando una especie de techo en Estados Unidos, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Desde principios de abril, que tomamos de nuevo este impulso desde la zona de los 1.800 prácticamente, la zona de los 1.880 que es prácticamente la zona de máximos, le ha costado superarlo de nuevo y ya es, digamos, casi una cuarta vez, ¿no? Que esta zona no la conseguimos superar y que el precio otra vez se vuelve para abajo. Entonces, bueno, lo normal que estos días, según lo que nos está diciendo el precio, es que, pues, el precio se tome un descanso o que realmente veamos una corrección como estamos ocurriendo hoy o que, digamos, se ponga el mercado lateral, ¿no? Porque, porque realmente no es buen síntoma que el mercado ya por cuarta vez otra vez no lo haya superado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque estamos muy cerca del máximo, ¿no? La hora, sobre todo, de coger posiciones largas en este sentido. El caso del Nasdaq, el tecnológico es uno de los índices también con los asiáticos que peor pinta tienen. Perdimos la directriz alcista desde junio del año pasado y, bueno, pues, otra vez desde principios de abril, al igual que el S&P 500, parece ser que se ha recuperado, pero volvió a tocar con la directriz bajista desde marzo de este año que empezaron las caídas. Y no lo hemos llegado a superar. Es decir, hay una zona de resistencia que ya hemos tocado durante cuatro veces, que son los 3.600 puntos, los 3.600 puntos en el que hay muchísima fuerza, muchísima zona vendedora, ¿no? Aquí, que aquí, veis que lo tengo marcado con una línea azul, la resistencia, en el que el mercado se vuelve a dar la vuelta. Entonces, bueno, pues, el aspecto claramente, al igual que el Nikkei, incluso, pues, algo peor, por de pronto a día de hoy no nos augura, pues, tampoco nada positivo, ¿no? En el caso del Nasdaq, ¿no? Ya se ha hablado durante esta semana la posible burbuja, la sobrevaloración de muchas empresas con expectativas de beneficios y futuros flujos de caja muy elevados que, bueno, pues, que tienen que cumplirlo, al fin y al cabo. Y son empresas, las tecnológicas, que se basan mucho, pues, en el día a día. Es decir, de innovar nuevos productos y que esos productos, pues, tengan unas previsiones de ventas en los próximos trimestres muy elevadas. Si eso no ocurre o decepcionan, esas expectativas se van al traste y, evidentemente, las caídas suelen ser fuertes, ¿no? Ya sabéis que estamos en medio de los resultados empresariales en Estados Unidos, aunque ya muchísimas compañías han presentado resultados. Entonces, bueno, otra vez desde máximos vuelve a retroceder Estados Unidos. Nasdaq desde los 3.600 son importantísimas. Esperaremos ahora a la apertura a ver qué ocurre, pero, bueno, ahora un poquito miré a unos gráficos de una hora, de media hora, para que veáis un poquito la perspectiva más intradía. Esto estamos viendo un gráfico de un día, de todos estos gráficos, para que lo veáis. Comentar qué más. Bueno, lo que llevaba comentando durante varias sesiones, el comportamiento del índice británico, del PUCI, que hoy está cerrado porque es festivo, pero ya os lo dije. Uno de los índices que más nos gustaba rompió resistencias en esta zona, que era la zona de los 6.700 y otra vez se dio hasta arriba, a la resistencia de los 6.800 de los que se ha frenado. Bueno, ahora mismo vamos a ver cómo se desarrolla el precio en esta zona. Como siempre digo, para quien no me conozca, con esto soy muy pesado, no somos futurologos, ¿vale? Hacemos caso al precio. El precio ahora mismo está tocando una resistencia. Evidentemente, se podrían coger posiciones cortas con un stop loss por encima del máximo, pero bueno, a mí me gusta más esperar un poco a que se confirme con precio de cierre diario de la vela. Esto es una vela de indefinición, no es una vela tampoco posbajista. Entonces, bueno, con alguna y otra señal más, ¿no? Pero bueno, ya veis el comportamiento, lo comentamos, del FUSI británico como hay otra vez hasta los máximos de este mismo año. Y bueno, pues a nivel europeo, pues el DAX y el Eurostop. El DAX, bueno, como ya sabéis, un aspecto muy parecido, ligeramente, un poquito más feo que Estados Unidos, pero muy parecido, cercano a máximos. Y aquí ya lo veis, ¿no? Estamos en un canal ligeramente bajista desde enero, en el que en enero tocamos los 9.800 para abajo, volvimos a tocarlos en febrero, a finales, volveremos para abajo, lo volvemos a tocar para abajo y además los máximos son decrecientes, que siempre es una señal, bueno, pues de debilidad, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues vamos a ver, otra vez la semana pasada con el viernes tocamos esta resistencia aproximadamente de los 9.650, 9.600 y otra vez de nuevo para abajo. Veremos, a ver, ¿no? Aquí tenemos una zona de soporte, ahora me iré a un gráfico de diario para ver más la foto, la foto intradía y lo comentaremos más tranquilamente, pero al igual que los índices americanos, de nuevo se ha dado la vuelta. Evidentemente, si el Banco Central Europeo no actúa o no actúa lo que espera el mercado, que realmente, pues tampoco de Mario Draghi, el Banco Central Europeo, la velocidad y la actuación nunca suele ser muy eficiente, pues no es descabellado, que a nivel de análisis, pues veamos corrección en los próximos días, ¿no? Por lo menos por lo que nos está diciendo el precio. Eurostop, muy parecido, en vez de un canal, está haciendo una especie de cuña, que otra vez el precio se ha vuelto a meter dentro de la cuña, vamos a tener de referencia los 3.000 puntos, 3.100 puntos, pero bueno, ahora más en el corto plazo lo analizaremos. Y en el caso, bueno, pues del IBEX 35, que es el otro que tengo por aquí, un aspecto técnico algo mejor en gráfico diario. Ya sabéis que estamos metidos entre la resistencia de los 10.500, 10.480, 10.500 y por abajo los 10.230 aproximadamente. Y veremos, ¿no? El discurso es un poco lo mismo. Hoy está corrigiendo de forma más leve que el resto de índices europeos y de índices americanos. Y veremos, ¿no? Hoy es un día claramente para coger posiciones cortas, teniendo en cuenta que llevamos de una bajada importante, ¿vale? Para los que han entrado. Bueno, y por último, para comentar también otro índice que está interesante, en el que se podrían coger posiciones de swing trading, en gráfico, aunque ya estamos cerca de resistencias, sería otra vez el Bovespa. El Bovespa se despertó desde finales de... Bueno, esto es como un ejemplo de países emergentes. El índice brasileño se despertó desde finales de febrero, a partir del veintitantos. Tuvo aquí una zona de acumulación, haciendo una especie de puña con resistencia aproximadamente en los 53.000 puntos y tanto el viernes como en la sesión de hoy ya está rompiendo el futuro, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa de posicionarnos para mantener la posición durante, bueno, pues una serie de días, ¿no? Seguramente, bueno, pues con un stock puesto por debajo de este mínimo, por debajo de este mínimo o debajo de este, por debajo de los 51.270 o de los 51.700, depende un poco de lo agresivos que somos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si realmente se va otra vez a esta zona, hay que decir, bueno, que ha sido una falsa ruptura del precio y que nos volvemos a meter en un mercado lateral, ¿no? Pero pronto está rompiendo y puede ser, bueno, una alternativa de buscar largos, ¿no? Después de los últimos meses que realmente, pues el mercado, los emergentes no tenían un buen comportamiento, pero puede ser una buena alternativa, ¿no? Con esta ruptura que nos está diciendo el precio, seguramente, bueno, pues para estas zonas, ¿no? Para esta zona de los 55.200 aproximadamente, que es donde va el precio ahora mismo. Bueno, esto un poco a nivel un poquito más general, vamos un poco a nivel intradía, lo que está ocurriendo. Vamos a poner un gráfico de una hora. ¿Veis que tengo los mismos? Lo que pasa es que aquí he reducido un poco los índices. En una hora intradía lo que tengo es el DAX, el Eurostop, que los tengo aquí arriba, el IBEX 35, en una hora todos, y los tres principales americanos, ¿no? El Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500, ¿vale? Para un poquito de intradía no puedo controlar todos. Entonces, en este sentido es imposible. Como os decía, hoy es un día de no buscar muchos suelos. Evidentemente, para quien quiera operar intradía es un día de cortos. Como os he comentado, hay que tener en cuenta que queda porque habrá el mercado americano y tener en cuenta que llevamos ya una caída importante, pero realmente con la ruptura esta mañana, por ejemplo, del DAX en estos niveles, en esta zona, cuando está haciendo ya esta vela, en la zona de los 9.550, 9.545, esta ruptura con fuerza, bueno, pues será un momento perfecto para buscar cortos en estas posiciones. Bueno, entonces, tener en cuenta esto. Importante. Si el corto de esta mañana, que era un poco el mejor en esta hora que teníamos, por ejemplo, en el DAX alemán, en esta vela, a las 10 de la mañana, que era un corto bastante claro, y tenemos en cuenta que el DAX va bajando hoy ya la friolera de 1.20, que ya es algo considerable, pues vamos a ver el gráfico. Entonces, ¿qué pasa? En las últimas horas lo que ha ocurrido es que, bueno, pues el DAX se ha empezado a consolidar, pero no por arte de magia, sino porque hemos vuelto una zona de soporte importante, a los 9.415 puntos. Esta zona va a ser un poco la zona clave, entonces, ¿qué pasa? Si realmente superamos, perforamos a la baja esta zona con la apertura americana, con fuerza, pues evidentemente es probable, bueno, pues que el DAX active este doble techo, ¿vale? Un segundito, un techo aquí, un techo aquí, active este doble techo y marcando la extensión de este techo, que sería marcar esta extensión, podríamos tener un recorrido hasta la siguiente zona, aproximadamente de los 9.200 puntos, ¿vale? Pero primero tendría que perforar esto, ¿vale? Entonces, no nos adelantemos a la jugada porque se activaría este doble suelo, este doble techo, perdón, y esta sería la proyección de este movimiento bajista. Como siempre digo, como es una hora, yo esperaría a que, evidentemente, la ruptura sea con fuerza, es decir, un tipo de vela como esta, aquí rompiendo, rompiendo resistencia y esperar a que cierre la vela, ¿no? Para que no nos comamos una falsa ruptura a la baja. Bueno, esto en el caso de posiciones cortas y en el caso de que, evidentemente, pues el mercado se dé la vuelta, que el dato americano salga bien y que esta zona la aguantemos, es una buena zona también para coger posiciones. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena referencia poniéndole stop loss por debajo en esta zona, que tenemos mínimos claros y volver a atacar la zona de máximos, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos en zona de soportes y lo que haga el mercado americano, en cierto modo, bueno, pues dictará lo que puede ocurrir en el resto de la sesión. Pero, tener en cuenta que el recorrido bajista en el DAX, ya habéis visto que ya el recorrido, a no ser que el mercado americano ha hablado muy a la baja y pierda esa zona, ya está muy, está realizado en gran medida, ¿no? En el caso del DAX, más o menos lo mismo, ¿no? Es una especie de doble techo, no ha caído tanto, pero los 3.080 puntos, que sería esta zona, pues sería la zona en la que se desactivaría y no nos sirviéramos a esta parte de abajo, ¿no? Es decir, estamos ya muy pendientes de cómo puede abrir el mercado americano. Esto en cuanto al DAX y al Eurostop y en cuanto al mercado doméstico, en cuanto al IBEX, pues un poquito lo mismo, ¿no? Desde que hemos abierto la sesión de hoy, una vela, bueno, bastante bajista que hemos tenido a las 10 de la mañana, de 10 a 11, luego tuvimos un pequeño rebote, el precio hizo un movimiento de pullback sobre la zona de soporte, que ahora se ha convertido en resistencia de los 10.360 puntos y parece ser que se ha ido de nuevo para abajo. Este movimiento, realmente es un movimiento bastante bajista, ¿por qué? Porque el precio rompe esta zona de soporte, que es los 10.360, lo vuelve a recuperar haciendo un pullback y es posible que volvamos a verlo para abajo, ¿no? Entonces, bueno, poniendo un stop loss por encima de esta zona, por encima de los 10.380, bueno, pues podría ser también un movimiento de cortos, ¿no? En este sentido, en el que el siguiente escalón sería los 10.230 puntos aproximadamente, ¿no? Sería donde podría marcharse. Pero ya veis que si vemos la fuerza relativa, el IBEX 35, el comportamiento sigue siendo mejor en este sentido, ¿no? Que con más fortaleza que, por ejemplo, los principales índices europeos. Bueno, y en el caso de Estados Unidos, vamos a coger el SP500, un poquito lo mismo, bueno, aquí ya lo veis, interesante el movimiento, tengo la apertura a partir de las 12, desde que hemos abierto movimiento claramente bajista, al igual que el IBEX ha hecho un movimiento de pullback, rompió la zona importante de los 1874, el precio tocó otra vez en los 1874 y veis con qué fuerza volvió a caer, ¿no? A la zona importante otra vez de los 1867, que veis, que no me lo invento, es otra zona de importante soporte. Veis que parece que lo estamos superando. Si esta vela que ha empezado ahora mismo a las 3 y 5, ¿vale? Esta es la vela de una hora de las 3 de la tarde. Aquí veis en amarillo abajo del gráfico lo que dura, lo que dura, lo que queda por cerrar. Si rompe con fuerza, es probable que veamos ventas y que veamos un movimiento bajista aproximadamente otra vez a la zona de los 1850 aproximadamente, ¿vale? Que sería la siguiente la siguiente zona de control, ¿vale? Pero bueno, habría que esperar a cómo cierra esta vela, aunque la verdad que la pinta no es nada buena, ¿no? Es un poco a las 3 de la tarde dictada la sentencia. Parece evidentemente que el movimiento va a ser así. Y en el caso que se recupere, igual, tenemos una zona de referencia importante. 1867, si hacemos aquí suelo, tenemos un stop loss muy claro por debajo de esta zona, ¿no? Es decir, siempre con una referencia marcada. Y bueno, hablando un poco ya del SP500, pues el Dow Jones, pues básicamente lo mismo, ¿no? Esta es la zona de soporte, está aguantando, el movimiento es claramente bajista desde que hemos abierto y si rompe esta zona, pues lo normal es que se vaya para abajo, ¿no? Habría que esperar la ruptura porque el corto, como os he comentado, prácticamente ha sido hoy a las 10 de la mañana, ¿no? El movimiento, digamos, de ir a favor de la ola, de ir a favor de la tendencia, pues se ha producido la entrada, la entrada técnica a las 10 de la mañana. Por último, voy a repasar el Nasdaq intradía. Veis que sigue rompiendo mínimo anterior. El Nasdaq, como bien sabéis, sigue teniendo peor pinta. Otra vez también en zona de soporte y si realmente, bueno, pues lo perfora, pues siga otra vez al soporte siguiente. Ahora mismo estamos en zona de soporte y dependerá muchísimo de cómo habrá el mercado americano. Entonces, bueno, repasando un poco, día bajista, día para buscar cortos, los que hagamos intradía, teniendo en cuenta que el mercado, el corto importante ya lo ha sido a las 10 de la mañana y que estamos, verdad, en zona de soporte, es decir, hay que tener cuidado. Si realmente esta zona de soporte, se lo preocupa así y que si lo rompemos ahora con una mala apertura americana, podemos buscar cortos para los siguientes niveles y es un poco la estructura que tenemos intradía. O si evidentemente vemos que puede haber una especie de suelo en esa zona, pues buscar un rebote al alza. Yo si busco un rebote al alza, como ahora mismo está el mercado, lo buscaría intradía. Es decir, si el mercado americano, pues por lo que sea, el dato de las cuatro sale bueno, buscaría un rebote y cerraría las posiciones. No me quedaría mucho con ellas porque, bueno, la no superación de máximos me hace pensar que pueda tener un poquito más de precaución con ese tipo de operativas. Entonces, eso por un lado y un poco a medio de largo plazo, tener en cuenta los datos de servicios en Europa, en China y en Estados Unidos, la conferencia del Banco Central Europeo el jueves fundamental y, bueno, pues a nivel geográfico, Asia debilidad, los países emergentes vemos cierta recuperación, como Brasil, como lo estaba poniendo. A nivel europeo nos gusta mucho el FUSI británico, aunque el recorrido ya en cierto modo ya está hecho. Principales índices desde resistencias han corregido. Entonces, bueno, si hacemos intradía buscamos cortos en estos días, digamos, de ventas y, pues, quien quiera operar más a medio largo plazo, pues puede ir promediando precio, buscando posiciones a la par que baja, digamos, en los niveles, en los principales índices, ¿no? Pero, bueno, la verdad que nos dice que puede haber correcciones en los próximos días. Como digo yo, eso a nivel de análisis. Luego hay que guiarse siempre del precio, ¿no? No intentar buscar cosas donde no las hay. Entonces, bueno, eso es principalmente el análisis a nivel global de índices que podemos hacer. Un segundito. Vale, pues, ir un poco comentándome... Un momento... Voy a dejar ahora, bueno, prácticamente creo que todo lo que quería comentar lo he comentado. Sobre todo, ahora pendiente de la apertura, soporte, si lo rompemos puede ser movimiento de cortos. Si aguantamos, pues un movimiento de rebote en el corto plazo para coger ese movimiento, ¿vale? Voy a dejar, nada, un minutillo o dos para que me preguntéis cualquier duda que tengáis y, bueno, o cualquier sugerencia sobre el seminario o lo que me queráis comentar y ya el miércoles seguimos un poco, pues, analizando y viendo un poco la situación que tenemos en los principales indicios. Preguntadme lo que queráis, cualquier duda que podáis tener, cualquier, bueno, pues, análisis que a lo mejor me haya faltado o cualquier matiz que queráis que profundice o que comente, bueno, pues, para ya echaros una mano y zanjar ya sin el seminario para el miércoles que viene. Dice, me dice Eduardo, me pregunta que quién pone las cifras que se espera en el mercado. Eso es un consenso de mercado, realmente, entre los diferentes brokers, diferentes casas de inversión, en el que, bueno, pues, los analistas se hace una especie de, por decir de alguna manera, es como un indicador, ¿no?, de qué se espera que sea el dato esperado según los centros de análisis y de estudios de las diferentes entidades y se pone una estimación, una previsión, ¿no?, evidentemente. Vale, me pregunta Mar, bueno, me pregunta Mar sobre el oro, ya te comento, ya sabes que, bueno, en el seminario este, sobre todo, trabajamos sobre índices, un poco para concretar, pero, bueno, te he hecho un vistazo sobre el oro, Mar, en qué time frame, en qué horizonte temporal. ¿Eh, Diego Mar, en qué horizonte temporal? Medio largo. Bueno, pues, como en el oro pasa algo curioso, algo curioso que comento yo mucho en los seminarios. Entonces, el análisis técnico, como digo yo, está bien, sobre todo, para marcar el timing de mercado, pero, evidentemente, lo soporte, la resistencia de las figuras se rompe. Por eso, al precio hay que seguir, no hay que ver, digamos, visionarios de qué puede ocurrir. En el oro pasa algo curioso, ¿no?, es decir, hoy en el día de hoy sigue tirando, ha roto una resistencia importante que teníamos en los 1.305 puntos, que era dólares por onza, que era la referencia, digamos, más de corto plazo, que si tiramos una directriz, prácticamente veis que la ha roto, la ha roto con fuerza, y, bueno, pues, realmente la extensión de este especie de doble suelo, por decirlo de alguna forma, nos indica que si no es una falsa ruptura, nos podemos ir a la zona de 1.327, 1.330 en los próximos días, ¿no?, con esta irrupción. Evidentemente, por las características del oro, la inestabilidad de Ucrania y diferentes datos en el que las bolsas, pues, empiecen o vuelvan a corregir, efectivamente, pues, el escenario, pues, a nivel macroeconómico también nos ayudaría a que vaya a esta zona. La figura técnica se ha roto, una especie de doble suelo, por decirlo de alguna forma, ha roto esta zona de resistencia y la extensión sería, pues, seguir básicamente a esta zona, de este máximo anterior en los 1.330. El oro, yo sigo pensando que es un activo que está claramente, bueno, pues, en tendencia bajista o en tendencia, bueno, pues, lateral. Es verdad que esta zona de abajo de los 1.300, 1.280, la está aguantando bien, pero, bueno, para los próximos días, como digo yo, el precio es el que nos da la mayor información. El precio ha roto resistencia, zona donde hay muchas órdenes de venta y en el que parece, bueno, pues, que se puede ir para arriba a los 1.330 como primer objetivo, ¿no? Luego ya veremos cómo se desarrolla. Pero, evidentemente, Marship podría ser una alternativa de, en los próximos días, buscar un largo, buscar un largo hacia esta zona, ¿vale? hacia esta zona, a los 1.328, ¿no? Estaríamos hablando de, aquí se hace una especie de suelo, aquí se hace otro, aquí en esta resistencia anterior lo rompemos y la extensión de este especie de doble suelo, ¿vale? Un poco, poco, digamos, ortodoxo, no muy ortodoxo, pero un doble suelo, pues, que se puede ir a esta zona de 1.328 los próximos días, ¿vale? Ese sería un poquito el análisis más corto de los próximos días, sobre todo por el movimiento, movimiento interesante, la verdad, movimiento interesante que ha realizado el oro en la sesión de hoy. Bueno, vamos a ver. Vale, comentadme si tenéis cualquier pregunta, cualquier uva más, que queréis que eche un vistazo. Bueno, en principio, sí, Eduardo, en principio la apertura, me dice, Eduardo, que es apertura baja. Como he comentado, en principio los futuros vienen negativos, lo que pasa es que estamos en zonas de soporte, ¿no? Es verdad, es cierto, es que la pinta no es buena y que es posible que se rompan, pero hay que esperar. Al precio hay que esperarle, de hecho, ya ves, vamos a coger ahora mismo a ver cómo tenemos el SP500. Ya ves, bueno, que parece ser que lo ha roto, pero ahora mismo otra vez se ha vuelto a ir a para arriba. Es una especie de martillo. Todavía quedan 43 minutos para cerrar esta vela de las 3 de la tarde hasta las 4 y durante esta vela, evidentemente, va a ver la apertura americana. Si esto va con fuerza a la baja, nos vamos a ir a una zona, más o menos, de los 1850 aproximadamente, 17 puntos por debajo. Entonces, bueno, vamos a ver, porque la caída de esta mañana nos ha llevado a zonas de soportes y la apertura americana un poco nos guiará un poco la sesión, pero lo normal, evidentemente, es que tira la baja. Vale, perfecto. Pues nada, sin ni más preguntas, os digo que nada, que muchas gracias a todos. Os voy a dejar mi correo electrónico, lo voy a apuntar aquí por el... un segundito. Por el chat de cuestión, para que lo tengáis, es borja.rubio. Arrobaxtv.es, me podéis preguntar cualquier duda que tengáis, también tenemos, bueno, pues tengo Twitter, para quien me quiera seguir. Cualquier duda que podáis tener, ahí me podéis preguntar. Abierto sugerencias de seminario, esto lo hacemos para que sea útil para vosotros, no para nosotros. Y si hay cualquier sugerencia, pues evidentemente se tomará en cuenta. Mira, os lo acabo de enviar aquí, borja.rubio.arrobaxtv, para que lo tengáis. El miércoles a la misma hora lo vemos, analizamos, a ver cómo siguen yendo las circunstancias. Tener en cuenta todo este, digamos, foto general que os he comentado, para que os hagáis una idea. Y nada, deciros que muchas gracias por atenderme, por asistir al seminario, que tengáis una muy buena tarde. Y muy buena tarde, Trevi. Un saludo a todos y nos vemos en miércoles. Un saludo.